Ok, va Walsh vs HT ¡Vamos! What's up freestyleers y freestyleeras Pues aquí seguimos viendo esta segunda, no, tercera jornada de la Gold Level Fest Así que vamos a ver la batalla entre el Team Caribe y el Team Argentina Puede venirse batalla de flows chula como ya lo fue el Venezuela-Argentina ¡Qué guapete va Walsh, ¿no? Política Y esto Quiero saber ¿Están listos? Vamos a ver, Política Mano arriba, che ¿Qué lo vamos a hacer? ¡Tres, dos, uno, tiempo! Me estoy sintiendo trípico, viviendo el crítico Si agarro el micrófono, me dicen que esto es lo típico ¿Estás sintiendo crítico? ¡Ja! ¡Quieren ganar mintiendo, se parecen los políticos! ¡Ay! ¡Me salen de frente! ¡Y quiero mano arriba, que estoy rompiendo el ambiente! ¡En México nos robaron la batalla en el presente! ¡Es Argentina o el Team Presidente! ¡Ja, ja, ja, ja! Son los políticos, ese es su oficio Nos cagarían a todos por su propio beneficio Ya sé qué es lo que está pasando Yo soy incorrecto políticamente hablando Pero ven para acá, la bestia del hardcore No eres presidente ni político, eres senador Eres senador, pero su cló se queda Ya recuerdo, viví, 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 viví Viene a tirar rima de cuadernos Pero se me va al infierno, con los ritmos no recuerdo Eso es la política y acá la vamos al pueblo Los ganos de paloma en el otro evento Y eso está políticamente incorrecto Nos ganaron en el último evento Pa' que vean que hasta la democracia tiene defecto ¡Ay! La democracia es el flow que se calienta Entra como Anastasia y que habla de presidenta ¡Ay! Soy el senador, eso me representa Soy el senador Barriga y vine a cobrar la renta ¡Ay! Excelente la camarada En serio le gritan la rima reciclada Yo ando al presidente y pongo un trapero Y pongo de presidente a Paolo Guerrero Paolo Guerrero, qué pacán Los goles, nosotros lo hacemos igual Derribo los muros que quieran marcar Me cago en ustedes, me cago en Donald Trump Se cagan Donald Trump, bueno eso a mí me da igual Se cagan en el que quiera, pero jamás en mi rap Brother, un consejo, ya te tengo que dar Te aconsejo tanto rapeando que me llamas consejado No me cago en tu corriente porque vos te ganas Ni no me cuene nada, hijo de puta Te pego como un manco de flow real pa' que juegue Luego no me pueden, se piensa que tiene poder La gente no lo quiere Pero el flow es el pendejo en verdad que no causa daño Porque encima de la pista yo lo escucho y no me extraño Este es un presidente cuando le hago daño Gano un campeonato y se esconde cuatro años Bueno, 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 bastante igualado de momento Bastante nivelado entre los dos equipos Muy bien, muy bien Team Caribe Muy bien, sí señores Vamos a ver ahora en libre, sin temática 4x4, 120 segundos, doble tempo DJ JJ, BB, BB Mano arriba, mano arriba 3, 2, 1, tiempo Sabe que vengo rapeando, mostrando el estilo De la persona pleno Cada que lo hago, seguramente la gente ya lo puede ver Porque seguramente yo lo hago en los entrenos Cada que lo rapeo así va sin relleno ¿A quién le enseño de doble tempo? A Papa, vos, o a trueno A Papa, vos, o a trueno ¿Qué piensa? Que alguno lo escucho y más o menos No me está en mi terreno Él me quiere dar pelea Yo le voy un odisea A vos te gana el misionero Y eso que ni rapeo Cada que cobo este micro de cuento Y que también te ayudo a desinstalo Si te hace falta flow, tranquilo, yo te regalo Te diría que tu papi te ayuda Pero no es así Porque México ni tu papá votó por ti Qué feo, qué feo Qué feo de escuchar esos recursos malos Siempre en este juego Cuando llego, me muevo, me elevo Yo soy ciego Pa' escuchar tus pendejadas Mejor me escondo de nuevo El progreso no me sale contento Y te topo alarme que no le presento Y me mata buena que yo la ponga Y te mata me gana el elenco ¿Sabes cómo te gano en este evento? Un campeón argentino que no sabe doble tempo ¿Sabes cómo gano en el evento? Represento, te comento en el intento Y yo putita lo lamento Flow argentino que lo invento En este momento Hardcore puta Al ciento por ciento Y no le grites hardcore Que yo te brindo el doble Aaaaaaah En serio yo sí puedo Vos escondete de nuevo Los tres y no me da miedo Porque sube de miedo Porque yo no me da miedo O sea, está desatado, eh Mejor no vuelva a tocarme O me va a lamper la bola Por segunda parto Este sigue esa fiesta Pero con demanda Si va de la pista Los besos se agrandan Le piden el flow Le piden la doble tanda Si el único track que él tiene Es la salamandra No salamandra La salamandra Y le pido mucho más que vos Con el voz en trueno Aquí hay una banda Si tranquilo te rapea el voz Va a la mitad del tiempo Y rapea el doble que vos Aaaaaaah Pero no intenta pararme Me salen de huevos Intenta pararme Le cerro los huevos La última que saco Me salen primero Por eso él lo sabe Que siente Y no hables de misionero Que ese chaleco Se llama anti-hater Es un ignorante Con el rap Yo loco, loco Yo me siento un diamante Cuando el público lo toco Este es un contrincante Se me volvió loco No me aguanta las rimas Y a los golpes tampoco Bueno, bueno Muy buena batalla Me está gustando mucho Ballester Sobre todo Pero muy buena batalla No es patrocinio Lo de las patatas Es que tenía hambre Como esto va a ser muy largo Cosas de gordos Gordo forro Último round 120 segundos 4x4 Terminó Argentina Arranca Argentina Y es el último round Pues vamos De momento yo daría réplica creo Tal como están Tiempo 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 Una mano arriba De la última Dale, dale Cuando tú buena Suena Una última Mano arriba Hey, yo, man Faca Quieren hablar contra el dueno Saca Yo no lo fui Se me hacen lo bueno Contra el dueno Ni ahí What you wanna do Negro What you wanna be Rap y reggaetón Cual discos Vos no te gusta mi música Pero a tu novia sí No es todo arriba Lo que quieren que resalte Porque como un postman Yo lo mando para amarte Soy comino Y con estilo Puedo llegar de aquí hasta amarte Porque todo se cree en duelo Hasta que sea un luz fuerte Chupame un huevo Voy a ganar Matar el fuego Se le acerca el dueno Vení, vamos de nuevo Se te acerca la boca Pero tú ni ven Ni en pelo Eso no, perrito No levanta Rima que le saco Porque talento les falta Me hace como en Esparta Lo único de gallo Lo tenés en la garganta Con el flow que represento Tengo todo el rap Y el movimiento malento Y el momento El intento El flow de Violento dice Esparta Que lo parta Que reparta Los 300 Que reparta Los 300 ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está sucediendo? Se acerca Haciendo Así Ese cuerpo Y luego suena La señal del puerco ¿Qué le está pasando? ¡Sí, sí, sí, sí! Sí, 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 sí Òil ¡Sí, sí, sí! Í ¿Qué te pasa si en la doble A te rompe el culo en tu casa? ¿Qué mierda se compara? Tengo un pucho guardado, se me escupo en la cara. Hablas del cinturón y al boludo lo sacudo. Hablas cuando ganas algo, pedazo de pelotón. ¡Pedazo de pelotón! Hablas cuando voy tirando rimas, yo soy el Paco MG, vengo desde la Argentina. Que irónico aquí, que le falte batería. Pero ganarme le cuesta trabajo, la rima que yo saco me sale de abajo. La concha de tu madre te cuesta mucho trabajo, la concha de tu madre que viva Perú carajo. Réplica. Creo que sí que réplica. Me gustaron mucho Wos y Balleste. Y después Trueno tuvo momentos muy altos, pero muy bajos también. Vamos a ver, vamos a ver. Réplica, una argentina y un team Caribe. Vale. Balleste tiene que salir. O sea, Balleste está pletórico, tiene que salir. ¡Uy! No, papelera. ¡Argentina! Vale, Balleste quiere que lo elijan. A ver si es valiente, se la está marcando. Quiere que sea Wos, por la polémica. Ya lo has dicho, Trueno lo has dicho. Tú contra Balleste. Ya está. Es jugársela, ¿eh? Argentina debate. Quiero que digas a esa cámara, ¿quién va a decir? Vos lo vas a decir. A esta cámara, míralo, míralo, míralo a esta cámara. Y quiero que enfoques y lo apuntes a él. Y le digas, papo, ¿quién? Hola. ¿Quién fue el que se perdió, brother? ¿Qué? ¿Qué sucedió ahí? Para, según seguridad, saquenlo de la seguridad. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Se perdió la hermana. Ok, ¿quién es tu hermana? Tabata. ¿Ve está Tabata? Tabata. Si está Tabata por acá. Que se perdió Tabata. Que levante la mano. Acá está Tabata. Se perdió y está acá. Listo. Muy bien. Ahí está. Gracias. Te estoy informando. Ok. No, 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 no. Chicos. Esto es entre todos. Papo, decime a quién elegís y quién va con quién. Vamos. Ok. Va Wos versus Wall Street. Vamos. Qué guapo. Batallón, batallón, batallón. A ver cómo lo hacen, eh. Ballesta tiene mucho que demostrar. O sea, Ballesta tiene mucho que ganar y Wos mucho que perder, eh. Arranca. Vamos a darle o no. Vamos a darle o no. Entonces. 4 por 4, 120 segundos. Totalmente libre, eh. 2 por 4, 120 segundos. ¿Están listos? JVs, mano arriba. Ay, ay. Mano arriba. Ay, ay. Mano arriba. En 3, 2, 1. Guau, 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 ¿cómo está todo el público peruano? Yo me gusta, sino también rimas buenas. Rimas buenas, rimas buenas. Rimas buenas, rimas buenas. No me queman, no van en apenas. Puto, no me llega. Pasan cinco meses y sigue boqueando Le doy el gusto a Silgatín, no sigue llorando No sigue llorando, tenía que reciclar en free Tenía que reciclarse algo encima del beat Estaba todo grande, free Y dijo, Perú, dígame que Valleste no está detrás de mí Valleste no que está detrás, está por delante Porque sos tu propio contrincante Se dieron cuenta, mi amigo, tiene a Valleste por delante Él es su peor enemigo Yo soy mi peor enemigo, obvio yo lo entiendo Soy mi peor enemigo porque de mí es que más aprendo En cambio este como no tiene métrica Se toma como enemigo y el mismo se saca réplica No rimaste, poco camuflaje Te cagaste cuando traje el traje Aprende de vos mismo, buenísimo, seguí el encaje Que todavía te falta un montón de aprendizaje Obvio, obvio y la vaina es bonita Él con el ego se le cerraron las escritas Ya no tiene amor, ni gente, ni visitas La evolución es infinita La evolución es infinita Que el dicta no dicta Que el guó se está flotando dinamita El sudor se recorre con la nuca Evolución infinita, guósito no para nunca ¡Oh! ¡Oh! En este momento le pasa la acción Venga como Valleste viene rapeando como un espartano El sudor por mi nuca, obvio mi hermano El sudor por mi nuca, siempre sudo cuando gano Vos sudas cuando ganas, pero perdés y no empatás Te vas en el compás Ey, 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 decime vos lo que haces Sudas cuando ganas y te secas cuando perdés ¡Ay! Pues Wos, ¿no? Yo creo que Wos No por mucho Pero Wos Muy bien Jurados Valleste No ha sabido enfocar una batalla Que a priori para él era muy cómoda de enfocar Bueno, pues gran batalla La he disfrutado mucho Espero que vosotros también Y ya sabéis, seguimos viendo batallas de Gold Level aquí en el canal Un besito ¡Suscríbete al canal!